Aquella gente doble cara que no tiene que hacer Nomás se burlan de ti porque saben que no pueden Contra mi porque saben aquí que aquí yo soy el rey Y saben que no pueden por eso la envidia es traer Me tiran veneno ni que hacer la envidia está fuerte Y yo sigo para adelante porque aquí sigo de pie Junto con toda la vida que me he rajado yo Así seguirá siendo muriendo los objetos